Hola chicos, ¿cómo les van? Hoy estamos dibujando con mis mamás. Este es mi dibujo. Yo sé que es un poquito, pero bueno. Ahora vamos con el dibujo de mi mamá, Bibi. Está empezando a pintarlo. Qué lindo. Ahora con mi mamá, Mariana. Y está muy bonito. Entonces, vamos a poner pausa un momento.